Bacalao pil pil súper fácil y delicioso con coipe aceite de oliva. Sí, las lascas salen solas y es una auténtica delicia. Laminamos unos 5 dientes de ajo sin el germen de dentro que luego repite mucho. Y en una sartén bien profunda vamos a echar el aceite de oliva de coipe. Porque es muy top. Hay sin miedo que tiene que cubrir todo el pescado. Echamos los ajitos bien de cayena para que pique un poquito. Dejamos que se doren y mientras tanto vamos a secar bien con papel nuestro bacalao. Retiramos los ajitos y la cayena ya doraditos. Y a una temperatura media baja vamos a confitar los lomos de bacalao con la piel hacia arriba. Durante al menos unos 20 minutos. Fijaos que maravilla toda la gelatina que ha soltado. Increíble. Sacamos el bacalao y con ayuda de nuestro colador mágico vamos a emulsionar la gelatina del bacalao con el aceite. Y veréis como por arte de Harry Potter se hace una salsa digna de los dioses obesos del Olimpo. Napamos el pescado con la salsa, ponemos los ajitos y la cayena y ya tenemos nuestro...